Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Damaris y ¿qué creen? ¿Por qué ustedes lo pidieron? Ahorita les vamos a enseñar algo de cristales. Estamos aquí en la tienda de Tiara Amatista de Grupo Julios y estamos aquí sobre la calle República de Uruguay. Todos los datos desaparecerán acá abajo por si gustan hacer sus pedidos. Ellos hacen envíos a toda la República Mexicana y también si gustan saber qué otras sucursales hay y los horarios pueden meterse a sus redes sociales y ahí les va a aparecer todo. Pero bueno, ahora sí ya vamos a empezar. Y ahora sí vamos a dar inicio con este video. Aquí vamos a poder encontrar los precios de esta manera. Recuerden que les venden desde una tira de 1 a 10. Nos quedaría en 11 pesos. 11 a 49.7 y ya más de 55 pesos con 30. Como pueden apreciar, baja mucho el precio. Pero recuerden que los precios están sujetos a cambio. No sé ustedes en qué mes, en qué año vean este video. Y no se les olvide. Esto es aquí Ciudad de México, súper cerca del Metro Zócalo. Y vamos a empezar con estos. Estas son del número 2 y se le llama aquí. Yo sé que en cada país, lugar va a tener su propio nombre. Aquí le llaman Acabado Metálico o esta, por decir, sería Tornasol. Quiero que aprecien ahí la figura. La figura, perdón, les digo, es del número 2. Y quedamos que de menudeo, que nos quedaría en 11 pesos. Miren, esta se ve bien bonita porque refleja como en morado con dorado. Acá podemos ver unas que ya propiamente son doradas. Déjenles acerco para que puedan enfocar. Ahí está. Esta sería un tono de dorado. Este, no sé si se aprecie, pero en cámara, este de acá es más amarillo y este sí ya es más doradito. Entonces quedamos de menudeo 11 pesos. Ya si llevan más, puede que baje hasta 5 pesos con 30 centavos. Los precios están sujetos a cambio. Estas, como les vuelvo a mencionar, son del número 2. Y ahí ustedes pueden apreciar la figura. Ya de este lado cambia. Son los mismos colores, nada más que ya la bolita es más grande. Esta ya es del número 3. Para todos los que ya son expertos y expertas, ya sabrán de qué les hablo. Recuerden que yo únicamente les enseño las cosas. Yo no soy experta. Y bueno, aquí está igual. En color dorado. Y ahorita les voy a enseñar el precio. Está también en color azul. Ahorita vamos a pasar a los colores más transparentes. Esta se ve que es negra. No sé si se puede apreciar. Nada más que refleja en plateado. Y aquí está el precio. Por lo que veo, es del mismo costo. De 1 a 10 en 11. Y así podemos encontrar el precio. Y aquí ya, ahora sí, esta bolita ya es más grande. Pero nuevamente son los mismos colores. Podemos ver aquí el nombre o el código. Barril metálico azul, verde y plata. Ahorita veo que nada más en sí hay estos colores. Y bueno, esta viene ya de esta manera. Como nos dice, es un barril. Y podemos apreciar aquí. Entonces la tira nos quedaría si nada más llevas de 1 a 10 en 8 pesitos. Ahora sí, vamos a pasar por otros. Y fíjense, aquí nos dice, o le llaman don a número 2. Y el color normal, negro, transparente. O sea, ya son los otros colores que les decía. Podemos apreciar el precio de 1 a 10 tiras en 10. 11 a 49 es 7 pesos. Y ya más de 56 pesos con 80 centavos. Y les voy a enseñar más o menos la gama de tonos que manejan. Porque, o sea, tienen un buen, fíjense, de azules. Podemos encontrar todas, todas estas. Pero recuerden que esta va a ser como de las más pequeñitas. Aquí está. Estas son del número 2. Miren, entonces de menudeo. Les voy a dar el precio de menudeo porque en su mayoría así es como compran. Pero nos quedaría en 10 pesos menudeo. Este color se ve bien bonito. Y le he visto mucho que hacen sus semanarios, llaveros, collarcitos. Fíjense, hay un buen. Nada más que no sé si se aprecie bien la diferencia de tonos. Pero son diferentes. Este de aquí también sería un color muy diferente. Adelante G1. G1, ¿puede pasar a la entrada, por favor? Más beige también. Y entonces seguimos con las donas del número 2. O al menos así. Aquí le pusieron ese nombre. Color más amarillos. Dorados también. Y estos serían los tonos. Sigue siendo entonces de 1 a 10 tiras. Nos queda en 10 pesitos. O fíjense, este color, ¿no? Bueno, el transparente que es también de los que más se venden. Seguimos con la misma dona del número 2. Ahora también está esta en color blanco. Que también le he visto mucho hasta en rosario. Más en sus propias creaciones. Y ya de este lado vemos todos la gama de los tonos verdes. Está este color. Ahí ustedes pueden ver la diferencia. O sea, se los juro que aquí tienen de todo. Podemos encontrar este tonos verdes más claritos. Creo que así, poniendo mi mano enfoca mejor. Este, o ya estos más oscuros, miren. Vamos a agarrar una tira. Cada una. Y ahí está. Esto sería entonces del precio que ya les mencioné. Ya a partir de acá podemos ver que ya los tonos van a ser más intensos. Y me dice que por eso cambia un poquito el precio. No sube tanto, como pueden apreciar. De 1 a 10 tiras en 12. Y así llevan muchísimas. 6.50. ¿Y cuáles serían esos tonos? Pues ya me dicen que son los que están después del letrero. Y podemos ver que ya son tonos diferentes. Este color, le acercamos. Ahí está. Acá al lado vemos que este rosita se ve muy bonito. También encontramos esta que es clarita. Aquí vemos otros dos colores. Y ya acá los más intensos. Quiero que aprecien todos los amarillos. Voy a agarrar una de cada una para que ustedes puedan distinguir las tonalidades, las diferencias. Acá vamos a pasar a los demás tonos. Y para que hagan sus propias creaciones. Creo que está súper bien. Y bueno, básicamente hacia la parte de arriba. Nada más que eso está hacia las alturas. Muy, muy arriba. Espero aprecien. Pero el chiste es que básicamente son los mismos colores. Nada más cambia el número de la dona. Por decir, este ya es del número 4. Y nos quedaría una tira a 10 en 10 pesos. Ya si llevan más de 50 a 6.80. O de este lado, que ya son otros colores. Pero sigue siendo la dona del número 4. Este nos quedaría de una a 10 tiras en 13 pesos. Ya si llevan más de 50 en 7.50. Pero recuerden que ya la esferita o la dona ya sería más grande. Y esta, fíjense. Esta sí la tenemos aquí abajo. Las otras se me dificulta grabarlas porque está como muy arriba. Miren, esta nos dice que es la... Aquí le llaman payaso, cobre, dorada o también tornasol. Que es del número 6. Y esta pues sí, ya podemos apreciar. Ya la donita es mucho más grande. Entonces nos quedaría en 6 pesos. Si llevan más de 50 o una tirita a 10 en 11. O sea, creo que no sube mucho el precio. Y también hay mucha variedad en cuanto a los colores. Acá podemos apreciar los tonos. Obviamente que ya les mostré. Los tornasol o payaso. Como también ustedes lo conozcan. Porque yo sé que cada quien le da su propio nombre. Y aquí vemos más colores, ¿no? Aquí siguen siendo los que les mostré. También de ese lado. Color azul o más grisecito también. Y nuevamente el mismo terminado. Mismos colores. Nada más en sí les voy a enseñar esta. Pero para que se den una idea del precio. Y esto nos quedaría de 1 a 10 tiritas en 15. Pero esta ya sería del número 8. Igual los mismos colores que ya les he mostrado. Plateado, tornasol. El color este... Todos estos que ya son metálicos. Y aquí están más. Miren, aquí del número 6. Nos quedaría de 1 a 10 tiras en 13 pesos. También varios colores. Y no se les olvide. Si quieren hacer sus pedidos. Les aparecerá el WhatsApp. Ahorita también vamos a pasar a algo de piedras naturales. Sencillo, nada más les doy ejemplos para que se den una idea de todo lo que venden aquí. Ya que insumos para la bisutería. Aquí los pueden encontrar. Como les decía, también hay colores mate o colores más transparentes. Y aquí sería toda, fíjense, toda la gama de los tonos azules. Les quedamos que esta nos quedaría en... De 1 a 10 tiras en 13 pesos. Que es del número 6. Y aquí también la del número 6. Pero ya los otros colores. Negro, blanco. Estas nos quedarían las tiras de 1 a 10 en 10 pesos. Sale, aquí está. Le pueden tomar captura. Pero no se les olvide que los precios están sujetos a cambio, sin previo aviso. Porque pues luego los videos, se los juro, ya tienen más de un año aquí en el canal. Y piensan que apenas los subí. Entonces chequen muy bien la fecha en la cual yo subo los videos. Para que pues no haya pierde. Y serían todos estos colores. Entonces en 10 pesos la tira. Fíjense, hay varios. Estos de aquí brillan muy bonito. Sigue siendo la misma figura. De dona. Y acá, hacia la parte de arriba. Nada más que eso está súper, súper arriba. También encontramos dona del número 10. Y la del 10. Nos quedaría la tira en 17 pesos. Si llevan de menudeo. Y hay lo que es multicolor. Que esta la buscan muchísimo. Ya por decir, los tonos de acá cambiarían en precio. Esta sería, pues ya de aquí hacia allá los colores. Cambiarían de una tira a 9 en 22. Sigue siendo del número 10. Pero es lo que me comentaban. Que dependiendo el color a veces sí, este cambiaría el precio. Y ya bajamos una, fíjense, multicolor. ¿A poco no se ve padre así como se va degradando? Ustedes, pues que ya conocen de esto, saben de qué les hablo. Y esta tirita en sí, la que bajamos fue la del número 8. Está colocada de este lado. Y nos quedaría igual. De una a diez en 15 pesos. También la tienen del número 10. Ya la del número 10, obviamente ya va a cambiar en precio. Me parece que la del número 10, también ya nos quedarían 22 pesos. De una a nueve tiras. Por otro lado, también encontramos aquí, nos dice, perla de río, de bola. Y de una a cuatro tiras nos queda en 50 pesos. Y ya si llevas más de 25, baja a 45 pesos. Nos baja a 5 pesos. Aquí nos dice que es del 7 y del 8. Aquí, espero se pueda apreciar bien. O en la parte de arriba, esta ya sería un poquito más pequeña. Nos dice que es del número 5 a 6. Y esta, a pesar de que... Ah, no, sí cambia en precio. Pensé que era el mismo precio, perdón. De una a cuatro tiras nos quedarían 45 pesos. El precio ya cambia. Pero fíjense, de esta también la hay en este color. Ahí está, ustedes pueden apreciar. Aquí nos dice, perla de río. Algo que también encontramos aquí, nos dice que esta es ágata. Y las tiras de esta, en cierta, ya la bolita es grande, es del número 10. Y de una a nueve tiras nos quedaría en 20 pesos. Ya si llevan más de 50, baja hasta 15. O un ejemplo, si lo que están buscando también es otro tipo, o sea, se parece como a la que les enseñé. Pero no, esta es de acrílico. Bola de acrílico, también del número 10. Y esta en sí, llevando desde una tira, o las que tú quieres llevar, nos quedan el mismo precio. En 18 cada una. Oh, miren, estas son más de agata. Nada más que aquí nos dice que es del número 8. De una a cuatro tiras en 50 pesos. Pero así pueden apreciar los diferentes colores que hay. Miren, vienen así las tiras. Colores más cafés, más amarillos. Así están. Serían estas tiras. Esta es la misma que les enseñé ahí abajo, de la bola de acrílico. Nada más que es más chiquita. El precio está acá. O aquí. Esta también sigue siendo el mismo modelo de la de acrílico. Ahí está el precio, pero la bola más chica. Y esta sería entonces, este, agata del número 6. Esos también serían los colores, como los colores que ya les mostré. Nada más que esta nos quedaría en 35 pesos. Oh, wow. Miren, otra opción. Esta es, aquí nos dice bola de agata en color morado. Nada más que esta sí está mucho más grande. Y nos quedaría en 40 pesos la tira. Ya vemos ojo de gato. Miren. Nada más que de repente no quiere enfocar. Déjenles hacer. Ahí está. La de ojo de gato. Nos quedaría de uno a cuatro tiras en 29 pesitos. Y aquí vemos. Aquí nos dice hilo de malaquita número 8. Está este color o el otro. Cualquiera de los dos. Es del mismo precio. De una a cuatro tiras en 20. Y serían estas. Acá vemos más de la... Aquí nos dice cuarzo verde. También tienen cuarzo verde. Yo les voy a enseñar en sí de todo un poco. Para que se den una idea. En 45 pesos. Sería así el modelo. Y aquí vemos más modelos. Y aquí vemos más modelos. La chiquita nos quedaría en 24 pesos. De una a cuatro tiritas. Y estas... También aquí tiene el nombre de Venturina. Y esta se ve bonita porque brilla. No sé si puedan apreciar el brillo. En 28 pesos. La malaquita multicolor. En 15 pesos la tira. Pero acá atrás veo otros precios. Miren. De 20. Y sería... Creo que nada más este modelo. Recuerden que constantemente se les acaban. Pero les vuelven a traer surtido. Aquí están. Más del número 3. De una a cuatro tiras en 20. 20 bola de vidrio en color negro. Del número 6. En 24 pesos. Agata. Más de la piedra agata. De varios colores. Del número 6. Fíjense. Desde 35 pesos. Ahorita veo estos colores. Déjenles enseño. Estos. O aquí. De agata. Aquí nos dice agata en color negro. Esta se ve también muy bonita. Este es del número 4. Por lo que veo. Sí. Miren. En 20. O también no puede faltar la de amatista. Esta pues ya cambia en precio. En 50 pesos. Y también nos dice que es del número 6. Encontramos toda esta de amatista. Más de agata de colores. Del número 8. Y aquí les están saliendo los colores. Nada más que estas que sí. Ya están más grandes. Y luce mejor aquí en la cámara. Creo. Como que nos da mejor la luz. Bola. De color negro. Pero esta ya es opaca. En 6 pesos. O también la hay. De vidrio. Como la que les enseñé allá. Fíjense. Esta de 30. Pero ya es del número 8. También hay. Este de ojo de tigre. Este sería del número 6. Creo que hay del número 6. O del número 4. La del número 4. La tira está en 23. Y la del número 6. Que es esta de aquí abajo. Esta ya es de 35 pesos. Aquí está. Acá vemos más de cuarzo. Pero estos ya son cuarzos en color rosa. Del número 10. Y vendría de esta manera. Veo que hay como dos tonos de rosa. Aquí. Pueden apreciar la diferencia. Uno más pálido. Y qué más les voy a enseñar. Ah, miren. Esta ya sería. Pero todavía más grande. Del número 12. Esta ya es de 45 pesos la tira. Y es un poco más grande. O también de piedra luna. Piedra luna del número 10. Esta se ve muy bonita. Fíjense que para el tamaño. No se me hace cara. En 10. Encontramos también este modelo. Miren. De 5 pesitos. De este tamaño. O más chiquita. De 4 pesos con 60 centavos. O acá arriba. Lo tienen también. Pero de cubo. Y el de cubito. Nos quedaría en 7 pesos. O fíjense. De estrella. El de estrella. Este. Ya es más grandecito. Este en 18 pesos la tira. Esta. Ya es más chiquita la estrella. Este es del número 6. La otra que les enseñé. Era del 8. Esta es del 6. Y nos quedaría en 18. Aquí también podemos encontrar. Lo que es el Fimo. Y bueno. Estas son del número 8. En 16. También no está. Se puso muy de moda. En muchos accesorios. Muy vistosos. También está. Esta de Fimo. Del 8. En 16. También esto. Que lo vemos mucho. En los portacubrebocas. Y en muchos accesorios. Miren. En 11 pesitos. O acá vemos. Más de Fimo. Pero esto. Ya es en forma de flor. Del número 5. En 11. Chéquense. Fíjense. Fimo. Está del 6. En 25. O la de Fimo. También del 6. De 14. Y lo que sí están buscando es Fimo. Este es del número 8. Pero estos ya son ojos. Ojitos turcos. En 19. Wow. Y aprecien. Hay un montón de este de Fimo. Ya no les voy a decir los precios. Porque ya salen aquí. Para que ustedes le tomen captura. Habría también. Fíjense. De huellita. De huellitas de colores. Hacia la parte de arriba. Vemos de estrella. Y especificado aquí arriba. Pues aparece el número. Para que se den ustedes la idea. De el tamaño. ¿No? De cada uno de estos accesorios. Miren. De corazón. Los de emoji. Estos también los pidieron mucho. ¿No? Para los accesorios. Llaveros. Y muchas cosas más. Hay de emoji. De caritas felices. También. De colores. Estos cambian que es emoji. Pero veo que trae unas de corazoncito. Miren. De corazoncito. También hay de beso. Acá arriba vemos unas de animalitos. De 19. De menudeo. O también de flores. De 19. Miren. De estas tiras yo compraba. Cuando hacía mis pulseras. De ojo turco. De hecho todavía tenemos varias. Esta viene así surtido. Multicolor. Del número 8. Está en 38. También hay la tira. Que es nada más. De ojo turco. En color rojo. Este es del número 8. En 45. O hasta arriba veo la de color azul. Miren. Este sería ojo turco. En color azul. Y nos quedaría de 1 a 4 tiras. En 38. Pero esta es del número 6. Esta se ve padre. Porque es hilo de cuarzo. Miren. Brilla bien padre. Hilo de cuarzo eléctrico. Del número 6. La tira está en 40. O aquí vemos más malajita. Y hasta espero se pueda apreciar bien. Más tiras de malajita. Estas nos quedarían en 20 pesos. Sí. 20 nada más que me alcanzo a ver de qué número. Ah ya vi. Es del número 6. Aquí vemos ya también otro tipo de piedras. Que ustedes buscan mucho. La hay del número 8. La misma idea. Nada más que cambia ya el número. Esta ya sería del número 6. Aquí podemos ver el costo. O del número 4. Más chiquitas. Y en 5 pesos de 1 a 4 tiritas. También la hay así miren. En color rojito. Esta aquí la de color blanco. Que es este. Aquí nos dice que este es barnizado. O está también en este efecto. Esta se ve así. Más opaquita. Más mate. O si les conviene. Pueden adquirir esta. Que esta ya es este multicolor. Pero esta no viene barnizada. Viene así. Y nos quedaría en 8 pesos. Ay esto se ven bien padres. Porque es la forma miren. De la calaverita. Calaverita turquesa multicolor. Del número 8. Ahí les está apareciendo el costo. Esta la hay en número 8. Y aquí está la del número 6. Más chiquita. Y el precio. De la del número 6. Sería este. Fíjense. Esta sí viene así. Barnezadita. Wow. Fíjense también. Ay. Ay ando aquí quitando el precio. Hay en cruz. En color rojito. Y también azul. Los diferentes precios. Aquí los encontramos. Esto nada más es para que ustedes se den una idea. Pero no se les olvide que los precios están sujetos a cambiar. Miren estrella. También en color rojo. Otras calaveritas. Nada más que esta sí ya es mucho más grande. De la calavera. Calavera grande aquí nos dice. Y sería de 12 pesos la tira. Necesitarían estas figuras. Que son lunitas. Miren. Encontramos esta. O de hojitas. Acá corazones también de turquesa. En color azul. Ah. Esto se ve padre. Esta en sí ya es una mariposa. Acá está el precio. Acá vemos algo. Bueno. Veo estas dos tiras. De piedra volcánica. También así volcánica. Pero con colores metálicos. Sería un precio de 20. 20. Y veo estos tres colores diferentes. Ahorita veo estos modelos que están aquí colgados. Esta sigue siendo este. La. El modelo que es pequeñito. Y el precio de una nueve tiras. Está en 20 pesos. Acá vemos. Fíjense. Esta se ve padre. Porque son todos colores. Miren. Colores. Y esta nos quedaría. De menudeo. En 8 pesos. Y veo que esta ya cambia en tamaño. Pero veo que creo. Creo es el mismo precio. Espero no estarme equivocando. También en tono así bicolor. La hay. Pero mezclada con tornasol. Se parece a las que les enseñé hace rato. Y también súper económica. 11 pesos. Cambia la figura. Aquí le llaman trompo. Esta en sí ya no es donita. Como la que les enseñé. Que era más aplastadita. Es más como un trompo. O trompo del número 4. Costos los podemos ver de este lado. O ya este. También encontramos. Lo que es barril. En 10 pesos. De una a nueve tiras. Aquí encontramos el oscuro. Que de todo un poco. Y eso que yo nada más les estoy enseñando algunas cosas. Pero en sí tienen muchas más. Aquí les van a estar apareciendo los costos. Que si no. No vamos a acabar. Y no quiero que se me aburran. Ahí están los cartoncitos con los precios. Y ustedes le pueden poner pausa. Para que lo aprecien con mayor detenimiento. Pero yo les doy aquí un ejemplo. ¿No? En cuanto a la gama de colores. Por si hacen sus pedidos. De todas maneras. En whatsapp. Los van a asesorar. De una manera mejor. ¿No? Acá. Esta ya cambia la figura. Aquí arriba en el cartoncito. Nos dice que es prisma. Color naranja. Pero estos prismas. Pues sí cambian mucho en tamaño. Miren. Aquí podemos ver la diferencia de tamaños. Dependiendo el tamaño. Va a ser el costo. Y también dependiendo el color. Prisma de varios colores. Y aquí se dan ustedes una idea del costo. Acá veo que también cuentan con cristal ovalado. Nada más que este sí ya. Es un cristal grande. Ahorita veo que nada más hay de este tamaño. Miren. Este tamaño ya es grande. O también encontramos de cubo. Estos de cubo se ven bien padres. También ya es grandecito. Nos dice creo que es del 10. Wow. Y estos que es azulito. No sé si puedan ver. O sea refleja como en moradito. En otros colores. O está este azul normal. O este. Y la tira nos quedaría. Una a cuatro tiras nos quedaría en 35. Aquí vemos más cristales. Fíjense. De cubo. Del número 6. Están económicos. O eso creo. Pero por lo que veo. Ya el que es cubo tornasol. Naranja. Ya nos quedaría en 50. Fíjense. Esta en 50. O este en 17. Pero sí interfiere. O más bien. Influye mucho el color. Creo que esta es la que está más cara. Porque es tornasol. Refleja en verde. En azul. O sea en muchos colores. Acá veo estos precios. Cono del número 4. Y son dos tonos de verde. Bueno aquí al menos. Ahí creo que se ve un poco la diferencia. Y si no se los juro. Necesitan venir. Está esta. O en dos tonos de azul. Miren. Sería el cono. Y aquí arriba ya vemos cono. Déjenles acerco. Pero del número 6. Miren. Hay varios. De gota. Ahorita nada más veo este. De todas maneras. Si no lo encuentran aquí. Recuerden que tienen más sucursales. Y ahí van a poder encontrar todavía más variedad. De todos estos artículos. De barril. Barril del número 4. Precio 8 pesos. Miren. Aquí está el barril. Nada más que yo le acerqué mucho. Porque vean. No sé por qué de repente no quiere enfocar. Aquí serían algunos colores. Encontramos otras también más económicas. Estas bolas de vidrio. De diferentes colores también. Para todos. Todos sus accesorios. Costo económico. De 1 a 4 tiras. En 12. Es perla sintética. Si lo que están buscando es eso. También lo encuentran acá. En 15 pesos las tiras. De perla sintética. Nada más que ya cambien tamaño. Esta sería un poquito más grande. Pero hay varios colores. Nada más que. Luego de repente. Como que se revuelven. Pero se los juro que hay un buen de colores. O bolas de vidrio opacas. También las hay. Se los juro que para todo esto de sus accesorios y sus creaciones. Aquí encuentran un buen de cosas. Bola de vidrio de varios colores. Miren. Habría estas tiras. O esta de aquí. Y nos quedaría entonces. De 1 a 9 piezas. En 9 pesitos. O fíjense. Aquí está también la perla sintética. Ya este. Más grandecita. También. La hay. El clásico color. ¿No? Blanco. O más beige. O negra. O las que les enseñé de colores. Y aquí abajo. Sería la bola de vidrio. Como igual. Las que les mostré hace rato. Pero en diferente. Acabado y terminado. También súper económica. En 8 pesos. O encontramos esta. Esta sería ya bicolor. Y miren. La bicolor. Vendría. También tienen chip. Ahorita nada más veo en estos dos colores. Pero le tienen muchos más. Y la tira de 1 a 4 piezas. Nos quedaría en 30. Ya si lo que quieren es un llaverito también. Pues ya diferente. Aquí hay más. Miren. Desde los 18 pesos. Hasta los 16. Y va cambiando el dije. Todos estos dije. Son los que podemos ver arriba. O sea. Ya tienen las cosas armadas. O para armar. O aquí ustedes se dan una idea. O sea. Que tienen aquí los cristales. Los separadores. Todo esto que ya incluye el llavero. O ya pueden llevar así el llaverito ya. Ya hecho. Y hay muchos modelos. Para esta temporada. Y no solo la pedrería la tienen. O sea. Les digo que aquí pueden encontrar un buen de cosas. En color doradito. O también en color plateado. Y aquí están los brochecitos. Estos de perico. Acuérdense que los precios están sujetos a cambio. Yo nada más les enseño aquí. Un poquito de ejemplos. Para que se den una idea. Este brochecito de perico. Ya sería un color plateado. Nada más que si lo veo ligeramente. Un poco más grande. Acuérdense que hay por números. Hay diferentes. Acá hay otro paquete. Podemos ver. Y este paquete vendría así. Para nuestras creaciones. Pulseras. Collares. Aquí vemos el ejemplo. Por decir. Esta sería la guitarrita. Aquí están los paquetes. El costo. Hay desde los 50. En color plateada. O dorada. O también en este tono. Aquí está el costo. Hay el monociclo. Acá vemos. Ah, este es el bonito. Estos angelitos. Pueden ver. Esta es la pieza. Ya es más grande. El costo 55. La otra como si fuera una medallita. Miren. De arbolito. Aquí vemos. Es un niño. Que está agarrando un balón. Aquí está el paquete. El niño. Ah, miren. El angelito. Un angelito de la guardia. Hay también llavecitas. En color plata. Ah, platas y doradas. Aquí están. Las otras. Aquí estaría este modelo. De alitas con corazón. Vemos un tenedor. Este. No podía faltar anclas. La otra de arbolito. Del arbolito de la vida. Y acuérdense que todo. Pues. Ya viene así en el paquete. Ah, más anclas. Otro modelo de ancla. Ya sea dorado o plateado. Y tienen un buen de modelos y de figuras. Aquí les voy a enseñar rápidamente muchos ejemplos. Ay. Ay. Este se ve curiosa. De cucharita. Este que es un serrucho. Aquí más modelos. Aquí que está. Es así. Es un. Les iba a decir. Es un angelito. Y es una hada. Más hadas. Aquí. Que es este. Como el burita. ¿No? Buda. Aquí esta carita. De este lado vemos diferentes angelitos. Ya sea en color plateado. Este que es más doradito. Otra figura. En plata. O en dorada también. Aquí encontramos las bolsitas de chaquirón. También muchos colores bonitos. Y veo que la bolsita está en 45 pesos. Pero ya si llevas por mayoreo baja hasta 40, 43. Dependiendo el número de bolsitas que lleves. Hay colores bien padres. Colores pastel. Colores mate. O acá arriba están los colores transparentes. O sea. Si tienen de todos. Todos los colores. Básicamente. Bueno. O sea. Ahorita está muy surtida. Dependiendo cuándo vengan. Pero. Ahorita sí veo que está bien surtida la tienda. O aquí en bolsita. A diferencia de las tiras que les enseñé. También encontramos diferentes aplicaciones. Por decir. Estas ya serían unas mariposas. Y vemos que hay desde 39 pesos. O 20. Estos baloncitos. Acá estas que son surtidas. Desde los 39 pesos. Pero trae de entrelados. Estos dulces. Estos dulces. ¿Qué más? Y aquí están todas las bolsitas de Shakira. Fíjense. En colores. Azul. Rojo. Aquí este es otro tono de azul. Pero más transparente. El otro era mate o opaco. Hay verde. Rosa. Morado. Y bueno. Lo que les puedo decir de los precios. Aquí cambian un poquito. Pero vemos que si llevamos desde una pieza. Nos quedan de entre 45 a 50 pesos. O 55. Dependiendo el color. Acá vemos de 45 pesos. Y ya en la parte de abajo. Vemos más colores. Pastel. Blanco. También este. La que es roja. Nada más que esa roja es mate también. En color plateado. Díganme si no se ve padre. Esta cabecita de hija. De Buda. Y se me hace económico. 20 pesitos. Y trae todas estas piezas. O de este lado ya vemos. Pero ya es caladito el diseño. En color plata. Dorado. Los costos los vemos de este lado. Estas de aquí ya sí. Ya veo que son más grandecitas. Más grandes. O de este lado. A ver. Déjenme les enseño. Este que es. Les asomo por acá. Suéjense. Este en sí nada más lo veo en color plata. Aquí vamos más. Más para los collares. ¿No? Fíjense. Este nos quedaría en 35 pesos. Aquí está más o menos la muestra. Y acá. Igual. Vemos la muestra. Desde los 35 pesos. Aunque cambie el tamaño. Y las bolsitas están aquí. Aquí nos dice. Como pueden ver. Bolsa de metal. 250 gramos. Y aquí están más paquetitos. Fíjense. Creo que se me hace económico. Aún así. Aunque lleven de 1 a 4 piezas. Desde 47 pesos. En color plateadito. O también vemos aquí dorado. Igual. O sea. Diferentes medidas. Aquí está. Y aquí están las medidas más grandes. Acá ya vemos diferentes. Y este. Pues el arillito. Ya se ve más grande. Y acá ya de este lado. Igual. Seguimos con todo esto. De insumos. Aún así. Hay un montón. Este video no me va a alcanzar. Para mostrarles todo. Pero si quieren. Una segunda parte. Donde enseñemos. A lo mejor. Más de esto. Déjenlo en los comentarios. Porque sé que les puede servir. Y. Este en sí. Cambia. Veo que por medida. De este lado. Vemos. Ya de metal. Diferentes. Este en sí. Es el árbol de la vida. En color dorado. O este color más plata. Uno se ve humo. Y este nos dice que trae 200 piezas. Y el precio lo vemos de este lado. O este también se vende un buen. En la manzca de Fátima. Y ya en medio le ponen el ojito. Así vendría el paquetito. Nada más que de este por aquí. No nos aparece el precio. Pero lo hay así. O también en color plata. Y ya en medio le ponen el ojito.